Hola chicos que tal como están bienvenidos a un nuevo video para el canal les traigo una solución de la GLF W Error 65542 WGL pero antes les quiero decir algunas cosas, ya me han estado pidiendo esto, este error también es común en el Sims 4 yo he jugado el Sims 4, actualmente no lo tengo instalado, pero vamos a darle la solución a los que juegan Minecraft y este error en común es compartido con los Sims 4 como les digo, pero hay unas formas de solucionar espero que sean también muy parecidas en el caso del Sims 4 la solución, como pueden darse cuenta acá, las preguntas son para Minecraft, para Minecraft, Minecraft ya pueden ver acá el nombre que les digo acá es la dirección donde van a copiar estos dos archivos de 64 y de 32 bits que es el plugin que soluciona este error, es el OpenGL32 van a ir a abrir su carpeta a los de Minecraft, ya esto es para Minecraft C, archivos de programa o programs files, les va a aparecer una carpeta Minecraft no perdón, una carpeta Java y dentro de esa carpeta va a haber esta otra carpeta en esta, en este interior de esta carpeta van a copiar, si tienes el de 64 bits tu Windows, vas a copiar este archivito que lo voy a dejar en la descripción si tú tienes de 32 bits vas a copiar este archivito dentro de esta carpeta que está acá en C, archivos de programas, Java o de repente lo tienes en inglés y buscas program files, Java y esta dirección bien, esa es la solución para los de Minecraft ahora la solución para los de Sims 4 ¿cuál es? antes les voy a mencionar algo ya para los de Sims 4 y para todos los interesados en aprender a solucionar estos tipos de errores van a tener que venir acá y esto es lo que muchos desconocen pero esto es lo que nosotros los que podemos reparar juegos o problemas sabemos por ejemplo, solución definitiva para el error 0xc00007b y el error bc runtime tú puedes poner acá el error cualquiera este es un video tutorial de cómo reparar este error pero con este tutorial de acá vas a reparar cualquier tipo de nombre de error para cualquier tipo de plugin te va a indicar este programa cuál es específicamente tu error y si después de ver este tutorial no encuentras la solución lo único que te voy a decir es formatea tu computadora ya entonces ¿dónde van a encontrar este video? en otro de mis canales que se llama JoutubermanX ya ahí van a encontrar esto tienen que ver este video porque con este programa que está acá adentro van a poder abrir cualquier tipo de juego que les dé error puede ser Minecraft Sims GTA lo que sea un software AutoCAD Sofimage Blender CorelDRAW Photoshop lo que te esté dando error este programa va a decir dónde está fallando y ahí vas a buscar el plugin tienes que ver esto en este caso yo he visto con ese programa que el plugin es el OpenGL32 para esas personas ya ¿dónde van a copiar los de Sims 4? como no hay una solución para los de Sims y es aquí donde quiero pedir su ayuda ya para aprender a encontrar la solución para los de Sims es van a abrir ustedes los que tienen 64 bits como yo abren esto ya le dan clic derecho copiar he descargado el día de hoy ya el plugin más actualizado de OpenGL miren la fecha ya ahora vamos a abrir otro explorador donde vamos a ir a C vamos a ir a Windows vamos a ir a System32 ya los que tienen acá van a darle clic derecho los que tienen el problema ya le van a dar clic derecho y le ponen pegar y reemplazan el archivo ya porque ahí es donde se encuentra de repente tu problema es dentro de los drivers o controladores otros Sims Wow 64 clic derecho pegar reemplazas cierras con estas dos opciones espero espero que hayas solucionado tu problema exclusivamente para los de Sims 4 porque los de Minecraft ya les he dicho los de Minecraft ya encuentran su solución pegando esto aquí ahora los de Sims 4 no hay como les digo una ruta específica salvo que ustedes encuentren ya donde está su OpenGL ya porque tienen que reemplazar este OpenGL tienen que entrar de repente dentro de las carpetas del Sims pueden explorar y buscar 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 en todas las 50 20 o 30 carpetas que tenga el Sims 4 de OpenGL y tienen que reemplazar esto porque esto es lo que ocasiona el error del nombre 65542 WGL ya que es GLFW eso es lo único ya después de eso no hay nada ahora si por ahí no les da la solución esto es lo último que les voy a mostrar este blog de notas es para los Sims ya Sims 4 ya esto es para los Sims 4 esto acá copian los de otros sistemas operativos en la versión de los Windows de 64 bits ya les mostré van al Sys Wow los o System 32 ya que es igual también 64 y como dices sobre escribir o reemplazar luego reinicias tu computadora el paso 2 ya para si es que ves que hay algún cambio o te está ayudando ya haces esto para los que les indique acá el Windows de 32 o de 64 bits bien espero que les haya podido servir les he mostrado la solución que es para la gente de Minecraft ya que acá tienen que copiar repito estos archivos que están acá esto tienen que copiar acá en esta ruta los de Sims 4 como les digo no hay una solución definitiva en el caso de que no haya solución porque ya les he dicho tienen que actualizar su driver de video porque este error va más común ligado al chipset que trae su placa y al chipset que trae la tarjeta de video yo uso tarjeta de video de marca Nvidia la cual es muy compatible con todos los juegos la mayoría los que usan otras tarjetas de videos de otras marcas son los que presentan esos problemas eso también quiero que me digan qué tipo de tarjeta de video porque no puedo resolver todos los problemas espero que les haya solucionado esto y especifiquenme los detalles en los comentarios de su tarjeta de video para poder saber y llegar a esa solución ya apoyen con un like para ir descubriendo más soluciones a diferentes tipos de problemas ya nos vemos hasta luego hola chicos que tal como están bienvenidos a un nuevo un nuevo